Hola, regularmente a mí no me gusta ser negativo, trato de ser positivo en medio de la adversidad, pero muchas veces hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad de lo que pasa alrededor. Especialmente para todas las personas que quieran salvar su vida, al parecer hoy enero 12, se fue la última oportunidad legal de salvar nuestro país y la Supreme Court rechazó cualquier reclamo o petición de President Trump y de otras personas para pelear el fraude que se hizo en las votaciones. Y estamos a solamente unos días de que supuestamente el señor Biden se ha inaugurado como presidente. En la Biblia hay una parte que dice Dios así, pueblo mío, salgan de la Babilonia porque en una hora será destruida. Hay muchos estudios que me ha tocado a mí ver y hablan a 100% con pruebas y evidencias que esta nación es la Babilonia de la que Dios habla en la Biblia. A los cristianos especialmente yo les quiero decir que si quieren salvar sus vidas están a tiempo porque los demócratas son enemigos de esta nación y de todas las personas que nos gusta ser conservadores y vivir lo mejor posible de acuerdo a Dios. Ellos han vendido nuestra nación a China y China, si President Trump no arresta a estos malditos demócratas que nos han vendido, tiene ocho días para hacerlo. Si no lo hace, prácticamente este país se acabó. Probablemente se va a conocer como un nuevo nombre, algo así como los Estados Unidos Comunistas de América. Y a los que no saben cómo se vive en una nación comunista, les invito a que busquen información y videos de cómo se vive en Venezuela y en China. Les puedo advertir y avisar y confirmar que es un infierno vivir en países donde la gente pobre o gente normal o común se están muriendo de hambre. Solamente la gente que trabaja para el gobierno tienen todo. Los demás se están literalmente muriendo de hambre. Bueno, yo les recomiendo que, vuelvo a repetir, si President Trump no hace algo para arrestar a estos malditos traidores que nos vendieron a China, muy pronto China va a tomar control de esta nación y van a implementar todo, todo lo que ellos hacen en China, en donde la gente prácticamente no vale nada. Simplemente son basura para el gobierno y matan a quien sea, especialmente cristianos, a la hora que les da la gana. Ok, hay una esperanza. La esperanza es Dios. Dios dice, pueblo mío, salgan de Babilonia y porque va a ser destruida en una hora. En el tiempo de Dios, ¿cuánto es una hora? No sabría decirles. Probablemente un año o poquito más, poquito menos. Pero hablando humanamente, hay una última esperanza de la que yo les puedo decir. Existe un país que se llama Hungría. Está en Europa, cerca de Rusia. Y hoy por hoy, es el único país en el mundo donde los cristianos están 100% protegidos porque ellos ya sufrieron aproximadamente mil años de esclavitud musulmana, en donde ellos prácticamente, los cristianos eran asesinados. Y hace 100 años aproximadamente, ellos tomaron su país para atrás. Y desde entonces, protegen al cristianismo al 100%. Gracias a Dios, el 99% del gobierno de Hungría, el presidente, vicepresidente, senadores, son cristianos. Donde hacen parques o donde hacen monumentos, ellos ponen versículos de la Biblia, ponen también frases que están alocivas a Dios, a lo que es bueno, al cristianismo. Ayudan con el dinero del gobierno para construir iglesias. Ok, ya les estoy dando una idea que pueden hacer. Les recomiendo, preparen su pasaporte, apliquen por una visa para Hungría. No es fácil obtener una visa para este país. Son muy herméticos para proteger su nación. Pero yo creo que si Dios quiere y ustedes le buscan, Dios puede abrirle las puertas de ese país. Porque, repito, si el presidente Trump no hace nada para arrestar a estos malditos demócratas traidores, este país se acabó. Vamos a vivir en un infierno literal. Ok, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que les dé sabiduría para hacer lo que sea mejor, para sobrevivir, para subsistir. Háganlo no nomás por ustedes, por sus niños. Porque en este país, repito, las cosas se pueden volver un infierno literal si no se arresta a los demócratas traidores. Que Dios los guarde, que Dios los ayude y buena suerte.